Bien, ahora pasamos a la última conferencia del día de hoy, que el conferenciante es muy conocido para el público jacobeo, es Mbert Giacomet, que ha sido conservador del patrimonio en una de las regiones del macizo central francés, pero que sobre todo ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la iconografía jacobea, y de hecho es uno de los máximos conocedores de este tema. Si alguien quiere conocer algo escrito en castellano por Mbert Giacomet, lo remito al catálogo de 1993, Santiago Camino de Europa, donde tiene un largo artículo sobre Santiago en Francia. Él ha sido además presidente de la Société Française de Saint-Jacques de Compostelle, que como sabéis es la asociación más antigua, ya que tenemos miembros de las asociaciones, dedicada al tema santiaguista y que fue fundada por el célebre personaje René de Lacoste Messelier, pero a la que también estuvieron ligados personas muy importantes para la historia del mundo jacobeo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué? Bueno, buenas tardes para todos y tengo que agradecerles por su presencia y por haberme invitado a participar en este congreso. ¿Cuánto tiempo tengo? Ah, muy bien. Es que… ¿Qué es eso? ¿Se apunta? Ah, sí, sí, tiene un título la comunicación que voy a hacer. Yo he pensado que todo el simbolismo, lo simbólico que rodea al peregrino, al final tiene su cima en un momento importante de la peregrinación que es la Liegada, cuando se descubre por primera vez el santuario. Y suele en la tradición jacobea hacerse este encuentro en un lugar especial que se llama el Montsgaudí y en Compostela concretamente el monte, el famoso monte del gozo. Bueno, voy a intentar buscar a la vez cuál puede ser el origen de los Montsgaudí y sobre todo nos vamos a detener en el rito peculiar, la costumbre peculiar, que parece ser que se producía en el monte del gozo, que es la realidad del peregrino que culmina en su coronamiento. Pues, bueno, como el tiempo va a pasar muy deprisa y que se sabe que el Montsgaud quiere decir en francés también un amontonamiento de piedras. Yo he hecho un amontonamiento de diapositivas y tengo que ir un poco deprisa. Vamos a pasar por alto los famosos Montsgaudí de Jerusalén y Roma para llegar a Santiago, pero es importante notar su presencia porque en los tres grandes santuarios y peregrinaciones de la cristiandad, que las peregrinaciones mayores en concreto, Jerusalén, Roma y Santiago, hay un Montsgaudí. Bueno, pues es cosa conocida y, bueno, solo paso las diapositivas para que puedan ver que hay constancia de la existencia de estos Montsgaudí. Bueno, la peregrinación a Jerusalén, llegaban los peregrinos por embarco y desembarcaban en Jaffa y después tenían 16 leugas antes de llegar a Jerusalén y se producía el encuentro con la ciudad santa en el Montsgaudí. Y tenemos tres mapas del siglo XII que ilustran precisamente la presencia del Montsgaudí. No sé si lo ven bien, ¿no? Lo siento, pero aquí es una mapa más o menos del medio del siglo XII y se ve aquí… Bueno, ¿cómo funciona eso? Ah, no, no, bueno, ah, bueno, y se ve aquí el Montsgaudí con dos peregrinos encima que llevan los brazos y que exultan a la vista de la ciudad santa. Bueno, un peregrino del siglo XIV habla con una expresión muy llamativa, exche ut fulgur, la ciudad santa, Jerusalén, exche ut fulgur, como un rayo. De repente se ve la ciudad y se pone arrodillado llorando y tal. Bueno, entonces, vamos a adelantar. Otra mapa conocida, creo que está en una biblioteca en La Haya, procede de un manuscrito de un salterio de la Badía de San Bertín en el norte de Francia. Es interesante la reunión aquí de caballeros cruzaderos con la representación de la ciudad santa redonda, que es el corazón del mundo y a la vez la imagen de la perfección, la Jerusalén celeste. El detalle aquí nos enseña precisamente el Monts Gaudí, está apuntado, Monts Gaudí, abajo de la imagen de Santo Stefano arrodillado y apedreado, porque al norte de Jerusalén estaba la puerta de San Esteban con su iglesia y al oeste, occidente, la puerta de David. Bueno, tercera imagen, el Monts Gaudí aparece entre las dos portas que acabo de citar y Monts Gaudí con un comentario, peregrino y gaudente. Y vi, los peregrinos tienen mucha alegría. Bueno, así es ese detalle. Bueno, un plano de Jerusalén. Y ahora ha desaparecido en la toponimia, en la horonomia de la Tierra Santa, el nombre de Monts Gaudí, pero el sitio todavía existe y se llama An-Nabi-Samuil, porque desde la Edad Media había, en la cima de este monte, aunque mide 900 metros de altura, la tumba de Samuel el profeta, el hijo de Elcana, de la Biblia. Hoy es una mezquita, An-Nabi-Samuil. Roma. Roma, famosos son los caminos que llegaban a Roma, y esta carta hecha en una hoja de papelito para el año santo de 1500, por un impresor de Alemania, Comrade Slaub, nos enseña todos los caminos que cruzan los Alpes para llegar a la península itálica. Otra mapa, todos los caminos que vienen del norte y bajan a Italia. Bueno, en Roma también hubo un Monts Gaudí, está documentado desde el siglo XI, como en Jerusalén, y es interesante este dibujo, esta pintura, porque es relativa al año santo de 1350, si no me equivoco, y nos enseña la arribada a Roma de multitud de peregrinos. Y se nota en el dibujo, pero no sé si se ha pensado desde el principio, aquí que se ven los peregrinos que bajan como en un camino, bajando de una loma y viniendo a Roma, y está aquí la ciudad leonina, entonces el Vaticano. Bueno, Roma, ciudad de las peregrinaciones, ahí quizás en el oeste, aquí en el norte, se puede ver quizás el camino que baja del Monts Gaudí romano, aquí también se ve este camino, que baja de la colina, y la vista de la ciudad leonina, así llamada porque el Papa León la había rodeado de una muralla en el siglo IX, cuando hubo asaltes de saracenos. Bueno, es tiempo de decir cuál es esta colina. en los años 1880, se ve muy bien, se divisa desde la parte del Vaticano, que es el ala norte con sus jardines, y es el sitio que se llama, que los italianos llaman Monte Mario, o Monte Malo. Se ha construido un observatorio, está aquí, y si usted se acuerda de una de las fotos que he enseñado, se ve el camino que baja desde el emplazamiento del Monts Gaudí. Bueno, pero, hay constancia, y hay textos que hablan del Monts Gaudí romano, lo que es curioso, no hacen mucha referencia a las perinaciones ad limina, sino que son textos que nos hablan de la Lígada de los emperadores germánicos que iban a Roma para hacerse coronar por el Papa, y llegaban generalmente con ejércitos, y bueno, y bueno, solo un relato de Pereguino, el de Juan, enfin, Jean de Tournai, un comerciante de Valencia, Valenciennes, en el norte de Francia, dice que cuando llegaba a Roma, subía una colina y se arrodillaba ante una cruz que llamaba, la cruz Lecroix de Montmartre, como si se trataba del famoso Montmartre de Paris. Y es una, habla evidentemente del Monte Mario, pero no conocía la palabra muy bien, y entonces habla de la cruz del Montmartre. Y aquí dice que descubre la Basílica Romana. Hoy en día es curioso porque todavía el Monte Mario sale en mapas turísticas y de carreteras de Italia, y el camino de los Pereguinos no es otro que la famosa Vía Acacia, que llegaba al Monte Mario y después al Vaticano, que está aquí. Bueno, pero lo siento, es que me alargó demasiado. Ahora, llegamos a Santiago. Santiago, bueno, su leyenda ha sido cartografía por Mauro Castella Ferrer en 1610, y es esa carta muy curiosa, que nos cuenta la llegada del cuerpo de Santiago, a Irria Flavia, a Irria Flavia, su traslación, pasando entre Castro Lupa Río y Pico Sacro, que son sitios muy importantes de la leyenda compostelana, hasta llegar a esa colina, que es el lugar donde está el cuerpo de Santiago, entonces la muy noble y venerada ciudad de Santiago. Bueno, en los textos como en el siglo XII, como el Liber Santillacobi, el libro V y la historia compostelana, las gestas de Diego Gilmírez, nos hablan a menudo del Mons Gaudí compostelano, aquí, por ejemplo, en el libro V, la famosa guía de peregrinos, se habla, por ejemplo, de los dos fluvios que rodean la ciudad de Santiago, quorum uno vocatur sar, et alter sarela, ups compostela, cita, est, sar, est ad oriente, inter monte Gaudí et urbem, montem Gaudí et urbem. Bueno, y hablando enseguida de las puertas, de las siete puertas de la ciudad, dice, bueno, la primera puerta, introite, la puerta se llama puerta francisena. Entonces, habla primero de la puerta francisena, que era la puerta de entrada donde llegaba el famoso camino francis, donde llegaba el famoso camino francés. Bueno, más importante es un texto de geografía que ubicúa donde está el Mons Gaudí, pero hay más, hay más, hay mucho más, hay este famoso milagro cuarto, que nos habla de los peregrinos que habían abandonado a uno de ellos después, tras haber jurado que ninguno de ellos abandonará a sus compañeros. Y este peregrino, Rosana Bianco, ha hablado de este milagro al momento, y muerto el peregrino, su compañero, que el único que ha quedado con él, lo lleva hasta la cima del puerto de Siza, en el País Vasco, y llega la noche, y está aterrado, y abandonado, y pasa un caballero que haces aquí, le dice al mío, y toma el cuerpo de tu compañero, ponle en mi caballo, y tú detrás de mí subes. Y en una noche, hacen las dos etapas del camino, y llegan al monte Gaudí de Santiago. Y aquí baja el caballo, el muerto, y dice a su compañero, tienes que ir a ver mis canónigos, para que vienen en procesión a buscar el cuerpo del muerto, y enterrarle dignamente. Bueno, entonces, es muy interesante, es una tabla flamenca, y que nos enseña aquí Santiago, Ronses Valles, y después, como el clero de Santiago, sale de su iglesia, un monasterio, para coger el peregrino muerto, y enterrarle. Hay mucho que decir sobre este milagro, porque en otros pasajes de la historia compostelana, se nos enseña como creo que era en el año 1116, don Diego Rodríguez, don Diego Jelmírez, ahora obispo de Santiago, volvía de un viaje a León, donde se había entrevisto con la reina Urraca, en aquel momento había toda una revolución en Compostela, y la reina le regaló la famosa cabeza de Santiago, que se piensa que es Santiago el menor, porque, bueno, y vuelvo a Santiago, don Diego Jelmírez, llevando la reliquia, y todo el clero y el pueblo de Santiago le está esperando al monte Gaudí, y se forma una procesión ingente hasta la basílica, va el obispo al frente de la procesión, pedes nudos, y así, un poco de penitente, y vuelve la paz a Santiago, pero no por mucho tiempo, y él que nos conta este acontecimiento, que se llama Gerardo, que era un teor de origen francés, dice que se pone a llorar, tan impresionante era el espectáculo, y yo lo que quiero subrayar aquí es que el monte del gaúzo de Santiago, como el de Roma, llevaba también una significación, no digo política, pero era el lugar donde se acogía a las gentes importantes, reyes, obispos y tal, y tenía una especie de función a la vez política, bueno, política, no en el sentido corriente, sino, bueno, en este lugar, digo, Gilmires hace edificar una iglesia, una iglesia dedicada a la Santa Cruz, muy interesante, porque eso nos recuerda a Jerusalén, y pone en el altar de esta iglesia una reliquia del evangelista San Marco, y pide a su clero que cada año se celebraban las rogaciones rogaciones en forma, como se hacen en Roma, entonces tenemos dos referencias, una a Jerusalén, la otra a Roma, bueno, yo quiero que voy a beber un rato, porque si no, no, bueno, y es por eso que también el monte del gozo se llama más corrientemente San Marcos, San Marcos, bueno, en el relato que hace don Gerardo del acontecimiento de la llegada de la reliquia de la cabeza de Santiago, dice algo muy interesante, porque habla del Mons Gaudí, pero traduce la palabra y dice al mismo momento que se llama humilla doiro, humillatorum, y es la palabra galega auténtica, es humilla doiro, y bueno, es interesante esta nota del escritor, porque eso nos indica que, bueno, Mons Gaudí, tanto en Jerusalén como en Roma, quizás como en Santiago, no se trata de un concepto genuinamente local, tiene pinta de algo que se ha importado de fuera, en Galicia, humilladoro, y además, se sabe muy bien que estos humilladoros están ubicuados donde estaban los millarrillos del famoso giro de dos milas en torno al santuario y la tumba del apóstol, según la donación de Afonso el Castro de 836, si no me acuerdo, si no me equivoco, bueno, entonces, tenemos toda una genealogía, dos millapasum, humilladoro, humilladoro, bueno, y sigue siendo también la expresión de monte del gozo, pero es lo que a mí me extraña, hay muy poca iconografía del momento cuando los perrinos llegan al monte del gozo, solamente un fragmento aquí de bajo relieve de madera del antiguo coro creo de la catedral que nos enseña a perrinos, caballeros y tal, subiendo una montaña y indicador de la mano me imaginó el santuario. Bueno, pues, hay una cosa importante, en la Edad Media no existen las torres de la catedral, son, además, las dos que existían, estaban mucho más bajas, entonces, los peregrinos, dentro del transcurso de los siglos, no han visto las mismas cosas, pienso yo que veían el conjunto de la ciudad, solo en el siglo XVIII se podía ver las famosas torres. Bueno, está aquí, más o menos, a la izquierda, el Monte del Gozo, bueno, después llegaba por San Lázaro y bueno, usted puede buscar el barrio de consejos y por ahí a la catedral. Bueno, en este mapa se ve el lugar donde está Milla Doiro y también la rocha que era el castillo de los obispos de Santiago. Bueno, es una hipótesis, entonces la propongo con toda humildad. A mí me parece que quizás el concepto de Mons Gaudini tiene raíces francas. No lo digo porque soy francés, pero bueno. Bueno, y a ver, a ver algo. Precisamente la palabra Mons Gaudini tiene un eco muy importante dentro de la tradición real francesa, sobre todo desde las cruceras llevadas por San Luis en 1250, 1270, donde murió y cada vez que hice el rey el gran pasaje a ultramarino había dado a su barco el nombre de Mons Gaudini. Y eso, bueno, no es extraño. he puesto esta miniatura porque Mons Gaudini cuando murió San Luis se había traído su cuerpo desde Tunís a París y se lo había enterrado en el cementerio de los reyes como se decía entonces en San Denis que está aquí está París, se dividen las torres de Notre-Dame, aquí San Denis y aquí el camino que une París y San Denis. Precisamente en cada sitio donde se había puesto para repos el ferretro que llevaba el cuerpo de San Luis no era San Luis todavía pero de Luis IX se ha erigido una cruz de piedra y que poco a poco han tenido el nombre de Montjois. Así había un camino con muchas cruces que se decían Montjois pero veremos más adelante que hay unas raíces aquí muy peculiares pero no me voy a detenerme demasiado pero ustedes saben quizás que entre París Montmartre y San Denis hay como una llanura y en medio de esta llanura era como un tumulus que se llamaba precisamente la Montjois y de abolengo muy anciano y al lado de esta Montjois es donde se reúnen las famosas foires de la Edad Media de Landi cerca de París y bueno en la tradición de San Denis se puede pensar que la Montjois fue el lugar donde había sido desgoliado San Denis que pasaba por el evangelizador de la zona de París bueno entonces hay todo un conjunto un poco peculiar y al lado de París había una abadilla del Cister creo que se llamaba Joayenval que pueden ver aquí abadilla de Joayenval y al lado la Montjois que era un castillo son cosas muy extrañas pero y al lado de Joayenval también había una capilla dedicada a Santiago San Jacques de Rez en un bosque bueno no me detengo más sobre este problema pero parece ser por el número de sitios llamados Montjois en Francia que parece ser que precisamente el royaume de Francia es el lugar donde crecen nacen las Montjois bueno eso es una hipótesis y cuando hablo de Francia hablo de la Francia que que aparece en la canción de Rolando cuando Rolando se muere hay una tormenta que estalla y todo Francia se pone temblar y el autor bueno de la bueno de la versión conocida de la canción de Rolando nos habla de un territorio que va de Besançon de Besançon aquí a Vicent un puerto y de Xantén a Mont-Saint-Michel entonces eso es el país más o menos de la Francia cuando se habla en la canción de Rolando de los del ejército de Carlo Magno y se hacen las distinciones distinciones entre francos bretanos normandos burgoño etcétera y son realidades topográficas e históricas distintas bueno y un ejemplo por ejemplo bueno de estas Montjoie que encontramos aquí a unos kilómetros de Orléans había la Montjoie que era me imagino el lugar donde se podía ver la ciudad y la catedral de Orléans en medio camino entre Chartres y Orléans cerca de Imonville también hay la Montjoie es curioso bueno no digo más ahora adelantamos y ahora sí voy a detenerme en un caso peculiar el de Obiedo Obiedo tiene su Montjoie porque eso es un tanto extraño y eso es la perinación a Obiedo en la guía de los caminos de Charletien del siglo XVI de medio del siglo XVI y aquí en una carta de carretera se ha apuntado la Montjoie de Obiedo le he enseñado el itinerario de la guía de Charletien porque bueno somos en el siglo XVI y no se apunta a otro camino para ir a Obiedo que el que sube desde León a Obiedo y entonces la Montjoie se sitúa precisamente al norte según se baja del puerto de no se como se llama para llegar a Obiedo y a Obiedo bueno la Cámara Santa etc ustedes conocen muy bien hay un camino bueno por ahí se llega a la Catedral y a la Cámara Santa para venerar las religiones de los apóstoles y bueno este camino era la Rúa Francisca hay muchos recuerdos bueno que nos hablan de los franciscos entonces los francos había como una comunidad franca en la ciudad de Obiedo y que tenían derechos peculiares y además se nota en la época medieval que hubo una influencia importante del lenguaje del sur de Francia a Obiedo bueno eso lo han aportado estudiosos muy seriosos y voy a continuar pero me parece un argumento quizás más para decir nacen los montes Gaudí en ambientes donde hay una cierta influencia franca bueno ahora volvemos a las fuentes que nos hablan de 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 la Roma desaparecen muy pronto desde el siglo XIV y XV no se habla más de en Jerusalén por una razón sencilla es que la ciudad ha sido reconquistada por los musulmanes y para Roma porque no este topónimo no 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 arranca no no tiene raíces y bueno hablan solamente del monte Mario o del monte Maló bueno en 1552 aparece un librito que ahora es conocido en uno solo ejemplar quizás hay otros en colecciones privadas pero son los viajes de varios endroits de Francia de tercates de Espagne de Italia y otros países con en plus los fleuves del royaume de Francia es una guía de périlación hay que que pensar bueno que la palabra voyage en aquel momento designa significar las peregrinaciones no se trata de viajes de bueno de otro tipo aquí tenemos un itinerario para Santiago y este itinerario culmina precisamente con la monjoa la saincte monjoa que es haute montaigne en roche bueno pasamos de la haute montaigne en roche porque saben bien ustedes que el monst del gozón no es una roca como el pico sacro y no sé por qué lo está así pero a mí me ha llamado la atención el hecho de llamar la monjoa sainte monjoa a mí me ha parecido muy extraño y vamos a ver que eso es constante constante desde el siglo XVI hasta final del XVIII e incluso principio del XIX los itinerarios que se han impresos en pequeños libros que se ponían en la bolsa para peregrinos siempre hablan de la sainte monjoa entonces este lugar tiene algo de sagrado como lo hemos entendido y bueno y hay dos versiones en los itinerarios de origen franceses hay el uno que habla de la haute montaigne en roche alta montaña en la roca y hay otro que es muy extraño de sainte monjoa a monseñor saint jacques un grande lieu como de paris a san denis en france eso es extraño ¿no? llega el peregrino a compostel y su guía le dice bueno hay una distancia igual a la que mide el camino que va desde paris a san denis como como si llegado al final se no ponía al principio del viaje y es claro que este itinerario es un itinerario que sale de parís entonces el origen parisina bueno a eso a este propósito hay una cosa muy 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 son las imágenes que ya han visto muy extraño en 1536 Hernando Colón que es el propio héro de Cristóforo Colón llega a León y compra por la suma de un dinero de un una especie de guía en letras góticas sin procedencia etc con una imagen de Santiago Sedente y es precisamente en este libro que por primera vez y más antigua se pone esta frase como un grande lieu como de París a Saint-Denis bueno es interesante porque todo el mundo los parisinos me imagino de la época sabían muy bien lo que era el camino entre París y Saint-Denis era por donde pasaran los cuerpos de los reyes muertos y tal y con esas curses llamadas monjoas pasamos en la el libro de la cofradilla de Saint-Lys al norte de París hay itinerarios y canciones y aprendemos por esos libritos hechos a mano que a Santiago había otra monjoia que se llama la Petite Monjoia pequeña Monjoia en el camino situado que venía del norte o sea de Betanzos o de la Coruña a Coruña que llegaba a Santiago entonces había dos Montes Gaudí en Santiago para los perinos franceses la grande que era la de San Marcos y la pequeña que está bueno no me acuerdo cómo se llama el pueblecito que hay al norte pero uno que llega a Santiago por el norte se ve muy bien la loma donde se puede divisar Santiago y curiosamente el camino que viene de Portugal por donde ha venido a Santiago la Reina Santa de Portugal donde se ha orillado y tal y termine su peregración a pie nunca ha llevado el título de Montjois solamente me adoró voy a apuntar algo muy importante esta llamativa calificación de Saint Montjois la hemos encontrado ahora en itinerarios franceses pero la encontramos también en itinerarios italianos por ejemplo de Venecia a Santiago por la vía de la Chiosa no sé cómo se pronuncia o hay dos otros itinerarios de Firenze del siglo XV que nos hablan de la Santa Montoya entonces parece ser que bueno hay que ver cuál es la fuente no bueno sí bueno usted conoce perfectamente el relato que nos hace la fin de su llegada a la Montjois como llora etcétera etcétera no voy a insistir pero dice él que que llega a una piccola montañola que se llama monte del Gioia es muy bueno es el último después en los relatos de peregrinos solamente se habla de San Marcos pero persiste el nombre Santa Montjoia en los itinerarios incluso Manier cuando llega en 1726 habla de San Marcos pero no de Montjois se desaparece bueno aquí bueno es una pintura de un señor galego es interesante porque ilustra el caso de Jean de Tournai cuando llegué a la Montjoia y llegué a Santiago en enero de 1489 y llueve 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 me imagino que no se ha parado la Montjoia del todo bueno efectivamente voy a ir mucho más deprisa si nos referimos a otras fuentes aprendemos que en el monte del Gauzo de Santiago había cuatro pilares había una capilla eso lo sabíamos había una cruz de piedra y un montón de piedras que los peregrinos dejaban y que hay que diferenciar de las piedras de cal que traigan los peregrinos para la obra de la catedral en el siglo XII no es la misma cosa bueno y habla por ejemplo Hermann König von Wach de Berge bueno es la montaña es el mongeo pero es curioso como König von Wach no hace una asociación entre la montaña y Froelich que es la Leticia del peregrino bueno tenemos un documento iconográfico excepcional que es una de las tablas pintadas por un tal Nicolas francés que pertenecía al antiguo retablo de la capilla mayor de la catedral de León ahora ha vuelto a su sitio de origen no tengo buenas fotografías ahí se nos muestra la leyenda de Santiago el traslado de su cuerpo hasta su iglesia que es el palacio de la reina lupa y aquí al fondo se ve una cruz con un amontonamiento de piedras y aquí un ensanchamiento de esa pintura y se ve como aquí un peregrino echa una piedra al pie de la cruz es muy interesante entonces tenemos constancia de la presencia de una cruz de un montón de piedras de una capilla y además en el relato inglés publicado por Samuel Perchaz en el siglo XVII y también se nos habla de pilares grandes y de indulgencias que se podían conseguir en este sitio y aquí bueno una diapositiva muy mala que nos enseña a peregrinos de Montserrat en una capilla de Montserrat que hay en una iglesia dedicada a Santiago cerca de París donde hay una gran pintura con toda la ascensión hasta Montserrat y los peregrinos así que andan sobre el camino hubo una gran peregrinación de muchos peregrinos saliendo de la pequeña ciudad de Houdon a Montserrat a final del siglo XVI y es una de las pinturas bótivas que hay donde hay peregrinos de Montserrat con su sombrero con lo que se llamaba en francés lefalotas pequeños bordoncillos de borreo o de madera con chillas etc. las abaches y tal bueno están arrodillados delante de una cruz cruz coberta con cuatro pilares y aquí se ve el amontamiento de piedras bueno lo que se llama en latín congeries lapidum bueno aquí una imagen de Montserrat bueno ahora bueno lo curioso en este asunto es que todo el mundo dice pero es muy famoso todo el mundo sabe que llegada a la Montjoia al monte del Gozo el peregrino que veía el primer del grupo que veía a las torres de la catedral se le aclamaba rey se le llamaba rey pero ¿cuántos testimonios tenemos de este uso de esa costumbre? solo el relato de Guillaume Manier a principios del siglo XVIII eran cuatro compañeros y ha llegado primero Guillaume andando con mucha prisa dejando a sus y cuando llegaban los tres otros apuntar y han reconocido que era el rey pues es la única atestación que tenemos de este uso en Santiago es poco muy poco y muy tardío bueno no le contó una historia que yo quería contarle porque bueno después quizás me lo preguntan ahora voy a abordar otro santuario francés muy famoso porque ya se habla de él en la canción de Roland que es el monte de Saint Michel tiene la historia del monte también su revelación etcétera etcétera no voy a detenerme en una historia muy muy importante tenían los peregrinos que iban al monte Saint Michel libritos que los indicaban la historia del monte los milagros del arcángel y todo eso pero no con itinerario desgraciadamente no tenemos itinerario pero lo que es cierto aquí son imágenes del arcángel con peregrinos notese que estas miniaturas del siglo XV los peregrinos que van al monte Saint Michel y llevan todos bordones es una cosa lo apunto porque es importante bueno aquí es la tombelén donde había otro monasterio y bueno y aquí no se pueden hablar playas se llaman grez porque eran hechas de una arena con barro que era muy peligroso porque la gente que iba andando podía hundirse y aquí precisamente una de los grabados que ilustra la guía para los peregrinos en el siglo XVII ahí se ve un grupo de peregrinos del monte Saint Michel llamados miclo en las imágenes de cofradillas del monte Saint Michel siempre se pueden ver los grupos de peregrinos que iban en mucho nombre al monte bueno notre dame de tombale aquí petit monte de boteg y aquí el monte bueno entonces se trata como usted lo sabe de una peregrinación muy arraigada muy antigua se sabe muy bien que en el siglo XV iban al monte Saint Michel grupos importantes no digo de niños sino de adolescentes chavalos que tenían entre quizás 13 14 15 y 20 años es una peculiaridad de las peregrinaciones al monte Saint Michel que estas peregrinaciones de niños eso era un fenómeno sobre todo siglo XV pero hay constancia en el siglo XVI incluso XVII bueno y bueno también también hay para el monte Saint Michel caminos como lo hay para Santiago caminos que tienen su nombre especial son los chemin monte o chemin montua y están están documentados desde casi el siglo XI por ejemplo el camino que sale de Caen el camino en Normandia el camino que sale de Lomán son muy muy antiguos bueno esos caminos al llegar en vista de la valla del monte donde está el monte tienen sitios con con el con el nombre de de monjoa bueno no en la documentación del monte Saint Michel del siglo XII sobre todo y los milagros no hay constancia de la existencia de estas monjoas porque el monte por sí solo es una monjoa extraordinaria entonces no se habla de esos pequeños montes pero para los peregrinos vamos a ver unos sitios pero con mucha prisa solo porque bueno bueno en el mapa de Normandia del siglo XVIII bueno estos dos sitios que acabo de enseñarles Montjoa Saint Martín y Montjoa Saint Michel solo se llaman Montjoa están aquí estos pueblos Montjoa cerca de Saint James que era un priorato dedicado a Santiago priorato de la badilla de Saint Benoît sur Loire bueno vamos con prisa le enseñó un sitio muy 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 llamativo la Montjoa de Mortin que es l'alto de una roca y con una capilla dedicada a San Miguel y la baía de el monte San Miguel está al fondo roche de la Bonjoa la capilla y ahora hemos tenido una suerte enorme porque él llega casi a la puesta del sol había llovido todo el día y al llegar a la Bonjoa de Mortin ahí se ve el monte y somos a unos 20 kilómetros entonces el peregrino que llegaba a una de esas de esos montes Gaudí no estaba todavía arribado al santuario le faltaba recorrer bastante camino y hay un milagro que se nos cuenta ha caecido en 1333 se hablan de un grupo de peregrinos que habían salido de Normandía llegaban a la Bonjoa de Mortin y había un joven en el grupo que hablaba mucho y tal y tal y había ido corriendo para llegar primero a la Bonjoa pero se enfadó el arcángel porque estaba un poco así y se le cortó no la cabeza sino la voz entonces no podía hablar y había tenido que terminar su peregrinación cayendo y llegando a la abadía en la iglesia al final de las compli que es la última oración de los bonjés antes de ir a acostarse se le fue devuelto la voz bueno es interesante este milagro porque a la vez habla de la Bonjoa en el siglo XIV entonces y bueno más o menos de la emoción enorme que produce la llegada a la Bonjoa voy a ir muy rápidamente porque aquí es interesante porque es Monjoa San Martín tiene una torre una torre de agua y en los años 60 han tenido la idea el ayuntamiento del pueblo hacer pintar la torre de agua enseñando que no son realmente peregrinos pero mirando precisamente al monte no se veía el monte porque había bruma bueno y bueno ahora llegamos al fondo del problema para el monte San Miguel hay constancia y testimonios de lo que ocurría a la Bonjoa tenemos por lo menos cinco acreditación del hecho de que se nombraba rey el primer del grupo que había visto el monte voy a acabar acabo con mucha rapidez y bueno hay constancia de eso pero bueno se ha aclamado el rey llegan estos michelos 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 a la abadía la abadía abre sus puertas a las siete de la mañana a veces llegan muy de madrugada y hacen sus devociones los peregrinos se confesan misa y compraban sus como decirlo bibelos en sus señas etcétera y al rey se les regaló una corona si están si están peregrinos ricos tienen una corona de argento de argente no de plata hombre de plata etcétera pero los otros peregrinos también compran pequeñas coronas de plomo y algo así y el rey y el rey tiene una función como un marco especial en todo el regreso del viaje anda primero y cuando llegan en ciudad se juntan los peregrinos y como aquí se ponen en dos rangos el rey primero y los peregrinos han comprado en Mont Saint-Michel pequeñas trompetas de barro cocido o también de otros materiales y hacen un ruido tremendo así todo el mundo sabe que vuelven del Mont Saint-Michel bueno entonces todo eso está aquí es estupendo es un cuadro pero es en colección privada y no se puede ver es de la procesión de los cofrades de San Miguel en París bueno y aquí está en cada bueno en cada grupo de peregrinos del Mont Saint-Michel está a la cabeza un capitán tiene también asesores lieutenant alquilan una tambor andan con eso está atestado por los monjes que vivían en la abadía en el monte en 1620 los antiguos monjes están reemplazados por los monjes de la bueno de la de la de San Geneviève les moines de San Mor y aquí enseño solamente las trompetas las bandolas de conchas que compraban y que llevaba también San Michel y otra peculiaridad en la época se cambió el bordón de los peregrinos del Mont Saint-Michel se sustituyó el bordón por una lanza una lanza y hay que reflexionar por qué y bueno este tipo de lanza y se ve como aquí San Miguel tiene una corona bueno 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 la corona del rey no 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 es importante lo que tengo que decir esa corona bueno esa corona se han hecho hace poco excavaciones en el monte San Miguel y se han encontrado moldes para las insignias que llevaban los peregrinos y lo interesante es que esas coronas que llevaban los peregrinos están decoradas con los reyes magos aquí Gaspar Melchior Baltazar entonces es una cosa muy curiosa y bueno aquí son un molde con estas coronas que se hacían como bueno sí 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 no no bueno al final voy a terminar sobre esa imagen de la virgen bueno pues los seis magos van a Bethlehem y se arrodillan ante la virgen y el niño entonces en poemas dedicados dedicados a la virgen a veces y a menudo se llama la virgen monjois entre hombre y dios y aquí concretamente un cuadro regalado por un canónico de Amiens se pone en su letrero hablando hablando de la virgen del camino recto seguro está la virgen la monjois el monte de gauso que no falle que no que no trompe que no trompe entonces hay todo un sentido en este costumbre curiosa de llevar la corona que está ligado creó al evangelio claramente y a Santiago bueno saben que encima de la cabeza de Santiago había una corona que esa corona la tocaban los periodos de Alemania y otras bueno y regiones y bueno creo que al fin hay una hay una una cierta ¿cómo decir? comunicación no comunicación no cada uno tiene aparentemente su su costumbre pero llegan al mismo sentido y bueno muchas gracias bueno un convert siempre es así para los que no lo conocen media hora es una hora y una hora no tiene fin pero siempre cuenta cosas increíbles y realmente la cantidad de material que hemos visto y toda esta Montjoie y todo lo que ha contado no son no es una conferencia son cuatro conferencias no es una conferencia no es una conferencia no es una conferencia